Vida, déjame un besito, así de chiquitito, nomás para probar en tu vida Vida, déjame un besito, así de chiquitito, no te hagas de rogar Por ahora yo, me dices que quieres, si después te me haces falta No te prometes, muchos placeres, si no te animas a pagar Vida, déjame un besito, así de chiquitito, nomás para probar en tu boquita Vida, déjame un besito, así de chiquitito, no te hagas de rogar ¡Tribaneros! Vida, déjame un besito, así de chiquitito, nomás para probar en tu boquita Vida, déjame un besito, así de chiquitito, no te hagas de rogar Para ti, me dices que quieres, si después te haces falta No te prometes, muchos placeres, si no te animas a pagar Vida, déjame un besito, así de chiquitito, nomás para probar en tu boquita Vida, déjame un besito, así de chiquitito, no te hagas de rogar Por lo que me dices, me dices que me quieres, si después te me haces para atrás ¿Por qué prometes, muchos placeres, si no te animas a pagar? Vida, déjame un besito, así de chiquitito, nomás para probar en tu boquita Vida, déjame un besito, así de chiquitito, nomás para probar en tu boquita Vida, déjame un besito, así de chiquitito, nomás para probar en tu boquita Vida, déjame un besito, así de chiquitito, nomás para probar en tu boquita Vida, déjame un besito, así de chiquitito, nomás para probar en tu boquita Vida, déjame un besito, así de chiquitito, nomás para probar en tu boquita Vida, déjame un besito, así de chiquitito, nomás para probar en tu boquita Vida, déjame un besito, así de chiquitito, nomás para probar en tu boquita